Música Bueno señores os muestro Os presento cambios En el interior del Proyecto X He estado mientras ayer Dormía Mario y demás Estuve avanzando un poquito a la noche Está pillando forma eh Gracias a Ruby ya sabéis Y también Rich me ha echado una mano Fíjate como está quedando super guay El patrón de todo esto vale Aún falta bastante vale pero esto Eh pillando forma Aquí ya digamos ha configurado Todas las maderas en la parte superior Y aquí están todas las maderas de Minecraft Todas 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 Están aquí para que estén ya directamente Ordenadas vale o sea lo guapo es que Eh quitando estas columnas De aquí hay Ocho 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 o sea son Huecos de ocho y ahí digamos que podemos Hacer pequeños grupos vale si que aquí me acabo De dar cuenta de que me falla Y tengo que poner una columna más aquí O sea aquí Tengo que cortar Quitar esto Porque aquí no hay Mierda lo he liado Detrás no hay No hay restos vale Así que yo A ver de momento estoy Está todo desordenado Por lo cual tengo que ir poniendo poco a poco Tenemos que ir juntos Más bien Eligiendo el lugar Para poner todo esto vale Por fin está dando forma El sistema de filtros Del proyecto X De mi casa El proyecto X de team tengo Así que esta parte La que me faltaba A ver son Este está bien Este está bien Son tres muros por lado Faltaba justamente este Vale Hola tío Por eso no lo quité Esto va De ahí salen los ítems Fíjate Para que hagáis una idea Para que se vea como Mira por ejemplo Un stack de tierra vale Pasa que Ahí tengo un problema Que no sé como puedo Como puedo Mostrarlo tío Porque Estoy teniendo Ligeras complicaciones Con el bloque de tierra De césped Y la tierra normal Sabes lo que pasa aquí Mira por ejemplo Esta tierra vale Si la pongo Al lado de este No se ve bien Pero mira para que veáis Si yo hago así ahora Por ejemplo Pongo este stack Y pongo este Ahora para que veáis Se va a activar Y esto va por arriba Mira lo ves Como un soldadito Y la tierra se mete En este En esta tolva Que va justo a esta casilla Que es la de tierra Sin pasto Tierra normal Vale Y la del pasto La de la izquierda del todo Ves Taca 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 Esto va haciendo Va haciendo todo este recorrido Todos los ítems Pim 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 Está bien que vayan subiendo En orden Poco a poco Porque así No se satura Este embudo ¿Sabes? O sea va subiendo ¿Ves? ¿Ves? Este es el césped Esto es la tierra Y aquí no se que poner Pero en otra Voy a poner micelio ¿Vale? O sea por eso he puesto Bueno es que fíjate No se como poner aquí Los bloques Sin que se Sin que se quite La capa de arriba No se como hacerlo Estoy por dejar La parte superior Descubrirte Creo que es eso El problema es ese La tierra infertil También puede ser La tierra infertil O sea va a haber Unos cuatro cofres Al final del recorrido Que son Cofre morralla Es decir cofres Donde están los ítems Que están ahí ¿Sabes? Que no se pueden apilar Así como así He puesto casi todos los minerales Me falta el cobre En este lateral Para que aquí se pueda poner Por ejemplo Aquí haya recorrido Y llegue aquí el carbón Tiene que estar todo cubierto Para que llegue el ítem A su respectivo lugar ¿Vale? Entonces en este caso Llegará el carbón No se si lo pondré Refinado O las O la mera de carbón Directamente Y aquí el hierro Con lo cual Si sale Si tenemos que elegir Que va a ser Cuál va a ser el ítem Que se va a filtrar ¿Vale? Si no llegamos a la parte final Que estará por aquí Pondré Digamos 12 cofres dobles Vertedero Lo llamamos así Y ya iré ordenando a mano Pero quitando eso Va a estar todo Con bloques Cuyas columnas Van a tener El orden de ese bloque Por ejemplo Aquí tenemos roca Pero está todo desordenado todavía Aquí va a estar la piedra ¿Vale? Pues estamos Muy lentamente Poniendo los filtros ¿Vale? Simplemente poner 41 bloques De cada ítem En el sistema de arriba De las tolvas Y ya estaría configurado Lo que pasa Temos que aprender A qué O sea Tenemos que decidir Cuál es la configuración La distribución de todos los bloques Para hacer el orden Pero creo que de un vistazo Está súper guay Que veamos todo esto ¿Sabes? Súper bonito O sea Aquí 8 A lo mejor No tengo que ser Campos ¿No? Pero por ejemplo 8 8 8 8 Aquí los minerales Son 8 Aquí ponemos Por ejemplo El cuarzo Con la blackstone Con Con pepitas de oro Por ejemplo ¿Sabes? Y todo eso Obsidiana Etcétera ¿Sabes? Que vayamos poniéndolo Y así Tenemos todo mucho más Ordenado Súper bonito ¿Vale? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, abuela? ¿Qué tal? Buenas Aquí estamos Haciendo un sistema Todo guapo De orden de ítems Que se te va Bueno, no te voy a decir Lo que te va a pasar ¿Se te va a la olla? ¿Se te va? Sí, sí Eso sí Un poco La verdad Que se me va a la olla Pásate si quieres Mola ¿El qué? Que te pases si quieres Tengo muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Ah, vaya, vaya Que no tengo base Bueno, pero ¿Ya sé dónde vas a vivir? Sí ¿En dónde? Las montañas Ya que te enseñé Ah, sí Es verdad Me enseñaste ¿Estás contenta? Con el lugar Eh, sí Sí, ¿no? Puedo hacer muchas cosas Está muy bien Eh, hacemos competencia Al bioma de counter De la nederite Escúchame Nos hacemos uno En un momentillo En un pispás ¿Qué ponemos? ¿Ponemos Haciendevris o no? Pues si quieres Haciendevris Es que serían cuatro O sea, 41 Haciendevris Para filtrarlo No, no, no Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo No, no, no Vamos a pasar el tema ¿Pero le dirías qué? ¿A que te lo lleno? No, te lo puedo llenar Pero también es que Me gustaría vivir La verdad Las cosas como son Me gusta vivir La vida un poco Joder, macho De verdad Pero y lo bien que queda Ponle Escúchame Escúchame, Lu Es que es de nada De nada porque es lo que te voy a decir Escúchame ¿Qué? Con cualquier otra cosa en el filtro Ajá En el marquito Pones el Haciendevris Y parece que tienes un cofre de Haciendevris Eso es verdad Eso es verdad Hola 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 Soy la tía Arminia Pero bueno Pero 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 vamos a ver ¿Y esto? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí Que viene aquí con voz de otro país En 10 segundos Cabe el país Joder ¿Qué hace? ¿Quién es usted? No entiendo que estáis viendo Que me quiere comunicar Yo no hablo español Habla con árabe Joder 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 Habla árabe Joder Oye Oye Ya que tú eres buenísima en Minecraft ¿Por qué me echas un cable con esto? Le dices a Raquel ¿No? Porque yo No, no Te lo iba a ti Yo buenísima en Minecraft Pero si no sé No sé Raquel es la conocedora máxima Bueno, no peleéis O sea No, no nos peleamos Nos queremos mucho No confundas, ¿eh? Ya, pero bueno Nosotras nos peleamos a besitos Ajá Vale, vale Perdón Perdón Ligao Otra vez hoy Lu Dímelo ¿Tú crees que dar un like en Instagram Implica matrimonio? ¿Perdón? ¿Repite? ¿Tú crees que dar un like en Instagram A un privado Implica matrimonio? Madre mía, madre mía Depende de qué persona, ¿no? Es que le he dado like a un señor Y me ha dicho que si nos casamos Y luego ha empezado a decirme cosas Pero tú ¿Por qué das like a un señor? ¿Quién señor? Me ha comentado una historia Y le he dado like a su comentario ¿Pero tú por qué das un like a un comentario de un señor? ¿Qué estás contando? ¿Ha dejado un corazón? ¿Por qué pones tú en cuestión a Raquel en lugar del señor? Vamos a ver, escúchame Escúchame No, no Precisamente Precisamente Le pongo cuestión Porque es que Es ridículo O sea, no puede ser Ella está siendo maja Ella está siendo maja con su comunidad Hace ilusiones Un señor mayor Si está solo Eso es cosa del señor Claro Pero por eso ¿Por qué se le ocurre hacer eso cuando un señor mayor se le hace ilusiones? Que me ha dado like Que me ha contestado la historia con un corazón Y yo le he dado like al corazón Le he dado un corazón al corazón Pero yo gracias No, pues le dices gracias Pero sin admiración, ¿eh? Tienes que poner así Gracias Pero con un punto final Ni una exclamación Ni un uvu Ni una carita No Pero que no le he dado gracias Que solo le he dado un like Mal Fortuna 3 Muy mal Ya sabes lo que es fortuna Encontrarme entre tus brazos, bebé Qué bonito ¿A que sí? Te echo de menos Hace cuanto que no nos vemos demasiado, ¿eh? Ya, es que ya no me quieres No, tú sabes Tú sabes en qué situación estoy Yo Que si te quiero No vea, no vea Escúchame ¿Cuándo concertamos un bodo? Venga Estoy dispuesto a casaros Tío, ¿qué? Oye, Raquel Porque se me va a poner celoso el señor de Instagram Que se peine, tío Que se peine Que monte y pedale Exacto Que monte y pedale Que no estoy preparada Que no estoy preparada No, pedalea No, pedalea Pero dos días, judía No, niñas Qué bien te sale, ¿eh? O sea, yo, tío, la obvia No sé si es políticamente correcto Pero te sale muy bien Bueno, a ver No sé qué más poner aquí Mira, si os aburrís Venís para acá Y me ayudáis con los bloques Donde ponemos cada cosa No me aburro Es que yo no tengo ni casa No tengo ni casa No tengo ni diamantes Tengo que ir a por Vaya, por Dios Vaya, por Dios Es que esto Esto de orden Me va para días, tío Claro, como aquí Ah, sí, tengo hierro No me voy a ayudar Lanas, cubos Ah, hay que poner lanas ¿La arcilla había que cocerla Para sacar ladrillos? Sí A ver No sé qué voy a poner más aquí Yo voy a poner el Me gusta que la mira Este al lado de la No he hecho ladrillos En mi vida, ¿eh? No Pues quedan muy lindos ¿Cómo que no se suele utilizar? No Porque es muy rollo Casa de Sims, ¿sabes? Ah, pero Ah, pero es que yo A mí me gusta Casa de Sims No, no De los Sims No de Sims No mal pienses De los Sims Sí, a mí me gustan los Sims Vale, vale, vale ¿Qué tiene de malo los Sims? No, no Yo he jugado mucho a los Sims ¿Entonces? Nada, pues nada Que vaya bien con tu casa Los Sims No, a ver Lo que me refiero Lo que me refiero Es que sí A ver Que Que no se suele utilizar mucho Simplemente es eso No es que sea malo Ah, ok, vale Tú disfruta de la Casa de Sims Me gusta O sea Yo creo que puede quedar bien Pero nadie lo sabe nunca A eso me refiero Pues esta La primera Casa de Elite Craft Con tejado de ladrillo Súper original que lo sepas, ¿eh? Muchas gracias Te lo digo en serio Porque es que nadie está usando eso De hecho Yo quiero hacer una cabañita Me he guardado En listas aquí Cómo hacer cabañitas O sea, la Casa de los Cerditos La Casa de Ladrillo La del Cerdito bueno Claro, claro La del Hijo Menor Que era el más trabajador No No, era el mayor, ¿no? Ah, sí El Hijo Menor era el más trabajador Los otros estaban ahí de fiesta Borracha Haciendo botellón ¿Sabes que hay un comando para rolear? ¿Lo sabes? ¿Ah, sí? Sí ¿Cuál? ¿Barrame? Barrame, se rasca la nariz A ver Hay minúsculas tienen que ser, ¿no? Ajá Muy bien Pero se tira un PDT miembro Genes Ranz No, está bien hecho Se ve bien en inglés A mí me pasa igual ¡Qué rico! Jo, pero a nadie le gusta rolear aquí, ¿no? A ver Es que hay una época De demasiado rol Y estamos en plan ahora Descansito, ¿no? Descanso que no puede ser, ¿eh? Aquí no veas Yo quiero que haya una boda Yo antes de que se termine el server Quiero que haya una boda en la iglesia Y que nos pongamos todas guapas Y roleemos ahí Que vamos de boda Y luego hay comilona Y no sé qué Estaría guay, ¿no? Ahí tienes mi relación Vomitas Pero mis pedos no huelen, ¿eh? Es que tuvimos mucho rol Con cincuenta... Ah, mira, mira Una boda con cincuenta withers Tú pones... Tú en casa Y yo pongo los withers ¿Qué te hace? Vale No sé... No sé qué es eso Pero vale ¡Ah, no sabes lo que es! Perfecto Perfecto, mucho mejor No sabes lo que es Perfecto Me están diciendo que ya hubo una boda ¿Perdona? Que me están diciendo que ya hubo una boda ¿Hubo una boda aquí? ¿Sabes? Sí Bueno, a ver Fue en el otro server Aquí no ha habido boda todavía Ah, bueno, sí, sí Uy, que me cargo el test Me necesito uno, sí Iba a haber una boda de... Creo yo aquí Estaba a punto de ver De Falle y Magici Pero eso fue hace ya mucho tiempo Ah, vale Ahora es otro rollete Long time ago Long time ago En una galaxia muy, muy lejana ¿Qué tal? Fue bonita la boda No, no hubo ¡Ah, al final no hubo! No Ah, se canceló la boda ¿Salió corriendo la novia o qué? Se puede decir que sí Que salió corriendo ¿No, chat? Salió corriendo la... Sí, ¿verdad? Ahora lo dices, sí Salió corriendo Vaya, vaya Está viendo forma a esto Estoy muy contento con este proyecto ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Mi base definitiva En el servidor Estás haciendo tu segunda residencia, ¿no? Vas a tener que pagar más de IRPF Correcto Efectivamente Tú lo has dicho No, a ver Yo... Es como una remuneración de mi base Pero es una base en la cual Tú imagínate llegar a tu casa Desplotarte la entrada Y que todo se ponga en su sitio ¿Eh? ¿Como por orden de magia? O sea, por orden de magia Sí, correcto Por orden de magia Sí, sí Estoy malita todavía Tranquila, tranquila Yo estoy igual con sueño O sea, con sueño también hablo igual, ¿eh? O sea, tú llegas Y tú sueltas las cosas en un sitio Y todo se pone mágicamente En sus respectivos cofres Para que tú sepas dónde están las cosas Por ejemplo, hay cofres de roca Cofres de piedra Cofres de... ¡Oh! Yo quiero eso Madre mía ¿Sí? Me vuelvo loco organizando, ¿eh? Uf Pues nada Me llevo mal Pues eso es lo bueno de esto Te puedes hacer organizar De hecho, por ejemplo Aquí tengo un montón de... De bloques de piedra Por ejemplo Pues lo pongo todo en su sitio Me despeloto ¡No! ¡Mierda! Mi monóculo Como tienes tu cosa buena y cosa mala Porque como te descuides Tiras cosas de... Que no deberías Ahora pongo a buscar Mierda, culo Me cago la leche Mierda, culo 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 Mierda, culo